Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Y tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás. Haces que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú.